Hola gente hermosa, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, di hola mi amor, hola, yo di hola, para los que son nuevos somos la familia García, hola mi nombre es Jen, y yo soy Camila, y Mateo, este, ahorita vamos en camino a la tienda, que pude hacer unos mandaditos, primero vamos a ir a, mande papi, Woody, ajá, so primero vamos a ir a Target, para comprarle algo a Vinny, no, a ti no te vamos a comprar nada, no, no, a usted, a ver, en la Target no se, pero si, yo, 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 yo ya se que le voy a ganar, ah, tú sabes que voy a ganar, ok, voy a ganar una mona, oh, ok, so mañana se cumpleaños de mi hermanita, y por eso dice que vamos a ganar algo para mi hermanita, pero vamos a Target, porque voy a regresar unos cosas que compré, y tengo que comprar unas cosas para la escuela de Camila, porque ya van a pasar la escuela en dos semanas, oh my goodness, wow, dos, wow, tres semanas, porque voy a ir a primer grado, si, vas a ir a primer grado, verdad mami? si, so si, va a ir a primer grado, y ya compré varias cosas, pero me hacen falta unas cosas más, y, como mi, como mi, como mi libro de papeles, si, so vamos a ver si los encontramos ahorita, después de ahí tengo que ir a Home Depot a regresar unas cosas, porque, ah, so, como saben, ya viene el cumpleaños de Mateo, para el próximo fin de semana, oh my god, no puedo creer, ok, so, como decía, ya viene el cumpleaños de Mateo, y, ah, nos estamos preparando para eso, y había comprado unas cosas en Home Depot, ah, porque pinté unos trenecitos para su cumpleaños, pero, ah, hay unas cosas que no sé, de eso, las voy a regresar, de allí, ah, voy a ir a dejar los uniformes de Camila, vamos a ir a llevarlos para que los arreglen, ah, porque como le quedan grandes, los tenemos que llevar a que se los arreglen, a su medida, de allí vamos a ir, ah, con Cristian, hay unas cosas que tenemos que hacer para el show, como se acuerdan, que les dijimos, que estamos trabajando en nuestro show, y, este, y, sí, a ver, que más, este, son, vámonos a la Target, ahorita nos vemos, ok, ok, ya llegamos, aquí estamos, y Mateo, mire, yo agarro algo, ¿verdad, Camila? y prendo a su hermano, what, a ver, ¿qué pensamos? ok, so, ya, fuimos a Target, y, este, fui a dejar los uniformes de Camila, para que los arreglaran, este, los dejamos ahí, y me dieron a Camila, ¿verdad que así, Camila? sí a Target? ah, y, este, ahorita, ya, está aquí Cristian, ¿sí, Pepe? qué rollo, ¿cómo andamos? ah, ahorita vamos en camino, vamos en camino a dejar a los niños con sus niños, porque, vamos a ir a una clase de bautizo, porque, vamos a bautizar a mi sobrina, ah, vamos a bautizar a mi sobrina, y, ah, tenemos que ir a hacer las clases, ahorita vamos a ir a dejar a los niños, porque no pueden ir niños, y, sí, ah, ahí nos vemos, este, me cambié, porque, ah, traía un vestido, bien bonito, ah, bien bonito, y, ya ven que, a veces, en las iglesias, ah, no quieren que traigan ropa, muy sexy, ah, este, pegado a lo que sea, so, digan, me voy a cambiar, porque no me vayan a decir nada, ah, so, sí, ahí traemos todas las cosas de Mateo, porque siempre que alguien lo cuida, le llevamos todas sus cosas, ah, para que ande a gusto y para que ande la gente que lo cuidan de gusto también no ande batallando pero sí que nos vemos ok buenos días hoy es el siguiente día y este ahorita estoy haciendo unas bolsitas para el cumpleaños de mateo so agarré estas bolsitas y aquí les estoy echando agarre un librito para colorear de trenes porque su tema es tren colores estas ranitas que brincan la pachurras aquí y brincan luego estos como yo no sé juguetes pero ahorita están como de moda los que tienen hijos saben y este a ver camila espérate estas burbujas y agarre estos hueso trains del tren como el ruido que hace el tren están están curiosos y no pensé que iban a funcionar así tan bien pero si están bien bonitos so también voy a echar esto pero esto se lo voy a poner por de fuera y lo voy a amarrar este les voy a enseñar como la foto de lo que tengo de la idea aquí y luego mande papi quiero esto que di hola mira mateo le gustó la ranita verdad papi si te gustó enséñales como le hace a ver enséñale aquí como hace la rana a ver como hace la rana así mira papá mira 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 y déjate enseño mira mira así te gustó si si ok ah ah ok más o si y luego estos um bandanas y unas gorritas como del chofer de tren que a ver déjales enseño ok y estos como gorritas están bonitas como de conductor y se ajustan a la cabeza del niño se me hicieron bonitas o esto se los voy a agregar también allí um y si ahorita es lo que estoy haciendo después de esto a ver qué hago son ahorita les enseño ok dejen a cabo primero esto una cosa a la vez porque si no no hago nada ok ok aquí tengo a cristiana ayudándome llegamos de nuevo a la casa este estamos haciendo los little party favors lo que se le va a dar a los niños que son estos y esta es la caja que les había dicho miren qué bonito quedó mira esto mira esto es como una paleta y tiene una cookie tiene una cookie verdad si si y miren los trenes se acuerdan que les dije que los pinté y miren le pusimos estos stickers son los stickers que le dije y les pusimos al 2 qué bonitos se miran buenos días pepe buenos días happy birthday to you 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 ¿Cuántos años tienes, pa? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, papi? ¿Es tu cumpleaños? ¿Es tu cumpleaños, pa? Mi bebé, ya no es uno baby, ya es uno big boy. ¿Tienes dos años? Te amo. Te amo. ¿Cuántos años tienes? ¿Dos? ¿Dos? Hoy cumple dos años, Mateo. ¿Cumple dos años, papi? ¿Sí? Hoy es su cumpleaños, también es cumpleaños de mi papá. Ahorita ya arreglé. Aquí están mis hermanitas y las acabo de arreglar. Las peiné y están comiendo ahorita. Les di cereal. Y ahora, estaba esperando a que Mateo se despertara. Ya lo voy a cambiar. Vamos a ir a la tienda. Voy a ir a comprar sodas, porque el sábado le vamos a hacer una fiesta. Mateo, ¿quieres a party? ¿Sí? 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 Sí, ves, está. So, le vamos a hacer su fiesta de dos años. Y este, so, tengo que ir a comprar sodas y aguas. So, ahorita nos vemos, ya que nos cambiamos. Yo también, todavía no me cambio. So, ahorita no. Ayer fui a hacerme las uñas. Me hice mis cejas. Me las estoy dejando crecer, por eso aquí todavía se ve así como, así. Porque quiero que se llene bien todo esto. So, nomás me las limpié para darles forma. Y me hice un lash lift, si se puede, si se nota. Me hice un lash lift. Sí, so, ahorita no vemos. ¡Ay, qué hermoso! ¿Ey, este cumpleaños hoy? ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? Sí. ¿Cuántos años tienes? ¿Dos? Sí. A ver, di dos. Sí. ¡Ay, qué hermoso! ¿Es tu cumpleaños? Sí. A ver, mírame. ¡Ay, qué guapo! Eres un niño grande ya. Big boy. ¿Quieres ir a comer? ¿Vamos a comer? Sí, vamos pues. ¡Ay, qué guapo ese niño! Mira. Todo un beisbolista ranchero. ¿Verdad que sí? Va. ¿Va? Va. ¿Va? Es tu cumpleaños y puedes hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¡Apa! ¡Vámonos! ¿Vamos a la calle? Sí. ¿Sí? Vámonos pues. ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Amo! ¡Amo! ¡Te amo! ¡Amo! ¡Hola, amor! ¡Hola! ¿Le estás rascando la espalda? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí hay tu hermana! ¡Dile! ¡Es mi birthday! ¡Tú ráscame mi espalda! ¡Vámonos! Y si quieres que yo tirezco tu espalda, pues necesitas rascar mi espalda. ¡Dile no! ¡Es mi cumpleaños! ¡Amo! ¡Mateo! ¡Vámonos! ¡Ya! Ok, eso ya estamos aquí en la CDS. Estamos imprimiendo fotos para el cumpleaños de Mateos porque los voy a usar como en el centro de mesas. Y aquí Camila las está agarrando. ¿Ve Camila? ¿Eres mi ayudante? Sí. ¿Y tú, papá? ¿Qué te haces, papá? ¿Es el buquí? Ah, ¿sabe qué pasó? Ok, entonces vamos. Ya llegué a la casa. Ok, esto ya llegué a la casa y ahorita estoy pelando pepinos porque voy a hacer ceviche y unos aguachiles. Entonces, ya fui a comprar un pastel, agarré un pastel de nieve porque está haciendo muchísimo calor. Al principio tenía antojo de hacer birria, pero dice Cristiano, ay, está haciendo muchísimo calor, se antoja un ceviche. Solo le dije, y dice, y unos aguachiles. Solo le dije, ok, a ver, eso es lo que voy a hacer. Ah, para los niños, yo creo voy a hacer como una pasta, rapidito. Ah, y sí. So, mi bebé hoy cumple dos añitos y este, no lo puedo creer, ya bien pronto. Siento como que apenas nació ayer. Ah, los que son papás, ustedes saben cómo crecen tan rápido, el tiempo huela. Ah, aunque me pongo triste porque está creciendo muy rápido, pero a la vez estoy muy feliz porque me gusta ver todos sus logros que él hace, igual Camila, me incontento cuando hacen un nuevo logro o cuando aprenden cosas nuevas y cosas así. Me encanta ver todo eso y verlos crecer, pero a la vez es muy triste, que crecen muy rápido. Y le estaba diciendo a Cristian y es más triste porque ya es nuestro último bebé. So, es como la última vez, la última vez que vamos a tener un niño de dos años, la última vez que, pues que vamos a tener un bebé. So, es como un sentimiento, ustedes me entienden. He estado muy, este, muy sentimental hoy. Desde la mañana nomás me pongo a pensar y empiezo a llorar. Pero, sí, como les digo, estoy muy agradecida con Dios que dejó que Mateo llegara a sus dos añitos y, pues, a echarle ganas mi niño. Amaneció bien contento. Bueno, siempre amanece bien contento, pero le cantamos su happy birthday y nomás decía, le dijimos, ¿hoy es su cumpleaños? Y dice, sí, sí, ni siquiera sabe, yo creo. Sí, sí. Pero, sí, ahorita ya que acabé con la comida, les enseño qué es lo que, cómo quedó todo. Ahorita están en el cuarto jugando. Ay, como les platicé que aquí estaban mis hermanitas, hoy están en el cuarto, de aquí los puedo ver. Y, en lo que acabo, tengo el aire prendido porque está haciendo muchísimo calor. Y, sí, el bill nos va a llegar bien caro este mes. Bueno, estos dos, tres meses porque no se aguanta este calor. Ahorita que estuvimos yendo a la tienda, nomás en lo que salíamos de la tienda, el carro ya me estaba muriendo. O sea, oh my God, le decía a las niñas, apúrense, no apúrense, métanse. Y prendí al carro primero porque le digo, ay no, qué calor, qué calor. Bueno, este, ahorita nos vemos. ¿Verdad? ¿Verdad? Uno, dos, tres. Otra vez, papi. Uno, dos, tres. Ay, mi papi, estoy ready para béisbol. Ok, miren nomás, aquí están los aguachiles, listos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, aquí estamos esperando al doctor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la tienda fuimos a unirí a porque yo ya había ido porque yo ya había ido a target para ver si a encontraba los chorcitos para mateo pero no encuentre nada en target yo dije ok voy a ir a Nueva Navy y tampoco no había nada ya quitaron todo lo del verano y pusieron todo lo de fall pero apenas está empezando el verano apenas está empezando el calor este yo pienso que los que el clima va a cambiar que porque ya ha sido como dos o tres años que el calor no empieza como hasta los últimos de julio so compre le compre unos pantalones y creo que los voy a cortar y los voy a hacer en chores porque no encontré chores so si yo pienso que eso es lo que voy a hacer yo también me quería agarrar unos chores pero no encontré habían puros sizes muy grandes so a ver que hago yo también a ver a lo mejor también corto unos pantalones so ahorita voy a ir Mateo tenía que tener su terapia a las 10 pero como estábamos en el doctor no alcanzamos so les llamé y les dije sabes que no voy a poder llegar porque nos tardamos porque como les dije bueno no sé si les dije pero Mateo agarró unas vacunas y le tuvieron que sacar sangre para chequearle la anemia y el led el plomo para el del plomo y este so eso nos tardó poquito y luego camila la la presión les salía altas o se la tuvieron que chequear otra vez so ahorita me la cambiaron para las 12 ahorita son las 11 20 so voy a ir a la iglesia porque el otro día que fuimos a hacer la clase de bautizo el nombre de cristian en vez de cristian le pusieron cristina so tengo que ir a que lo a que arreglen eso y después de ahí pues ya me voy a la terapia de Mateo y saliendo de la tarea para me voy a ir a Sam's club para agarrar las sodas aguas y los dulces para la piñata y sabritas estoy pensando sabritas y ya de ahí pues ya me voy a venir a la casa a limpiar bien pronto que se va el día y tanto que tengo que hacer y ya me estoy estresando porque digo oh my god so ahorita nos vemos ok ahora estamos en terapia mande 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 te gusta ese si awesome want to spin it spin can we look too si i brought it out for you se you did do it when Nathan was here open it open it you try like this again oh wow tosia ah ah can see if you can do it just arms okay stand still there woo it's tricky push 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 good job ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vente! 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 ¡Vente Mateo! ¡Vente! ¡Vente! ¡Mamá! ¡Ajá! Ok gente hermosa Gente bella Hoy es otro día Este video es como de toda mi semana Voy a estar Por todos lados pero Acabo de salir de Costco Ayer ya no tuve tiempo Nomás fui a Sam's Y no pude agarrar las aguas En Sam's porque ya no me cabían En el carrito Tuve que venir hoy Pero Les tengo que contar algo Estaba yo en línea Una señora quería empezar Los que van a Costco O a Sam's ya saben como se pone Pero Costco se pone peor que Sam's So estaba en línea Esperando Y una señora viene Y me dice Oh con permiso So me estoy haciendo para atrás Pero esta otra persona Atras de mi No me pude hacer Osea rápido para atrás Me estaba haciendo Como despacio Para atrás Y Iba a voltear Para decirle Al detras de mi Que si se podía hacer Un poquito para atrás Para dejar a la señora Pasar Y en eso Que siento como Pum Y like Volteo Y pues los niños Están en el carrito Y 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 se cayeron unas cosas que tenía en el carro Se cayeron Y Y le digo Excuse you Y Y Y Y no dice nada Y 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 le dije, todos estamos en prisa. Le dije, we're all in a rush. I'm like, but there's no need to be rude. Le dije, todos estamos en prisa, pero nomás porque estás en prisa no significa que tienes que ser grosera. Y este, como que la señora nomás se quedó como la señora. Sí, sí, tienes razón, tienes razón, me dijo la señora. Y todos me voltearon a ver y me dio vergüenza, pero fue una reacción porque los niños estaban en el carrito, estaban sentados en el carrito, los tenía amarrados, pero de todos modos, no se me hizo bien lo que ella hizo. Y después ella se fue a otra línea y le dice, oh, ¿quieres venirte acá a esta línea enfrente de mí? Me siento muy mal. Le digo, no, está bien. Ándale, ándale, vente. Le digo, no, está bien, gracias. Yo aquí ya estaba en línea. Pero sí, nomás me tenía que desahogar porque no me pareció lo que hizo. Aunque haya sido una señora más grande que yo, pero para agarrar respeto tienes que dar respeto. Y todos, todos, todos estamos en prisa. Yo también estoy en prisa, pero nomás por eso no voy a ser grosera con la gente. Pero sí. So, ahorita voy a la casa porque agarré carnes, las tengo que meter al refri. Ayer en Sam's Club agarré una bolsa que es como cuando vengo a Sam's o a Costco para echar la comida que tiene que estar como congelada o fría. Para que, porque ya ven que ahorita está haciendo mucho calor. Y se me olvidó, se me olvidó hoy. Y eso ahorita, y tenía otras cosas que hacer eso, por eso la compré, porque quería ir a hacer otras cosas que no me iba a tardar. So, dije, ah, si las meto en esa bolsa van a estar bien. Pero ahora no, ahora tengo que ir y dejarlos y luego ir a la otra tienda. O sea, Christian fue a recoger la piñata de Mateo y fue a recoger las mesas para el sábado. Y ahorita ya voy en camino para la casa. So, yo creo que hoy voy a terminar este video y ya mañana será otro nuevo video del cumpleaños de Mateo. Voy a tratar de editarlo hoy en un ratito ya que haga la casa. Este video para subírselos hoy y luego para tener otro video. Ok, so, ahorita nos vemos.